... Os invito a todos vosotros a que vengáis a nuestro evento que se promociona desde el día 17 de marzo al 2 de abril con cada consumición que el cliente haga entrará en un sorteo de un iPhone 6S de 16 GB que será desde el día 17 hasta el día 2 de abril Soy Vanessa Varela, soy la gerente del Vartar Paracual situado en la calle Alcón, número 9 y estamos aquí, nos hemos abierto hace casi dos meses y nada, os invito a que vengáis al bar ya que el estilo es bastante diferente a lo que suele haber habitualmente en Pujerrada tenemos un horario que es de lunes a sábado de 8 y media cierre en el cual damos desayunos de todo tipo tenemos todo tipo de productos tenemos unos cafés muy buenos un café italiano, infusiones italianas luego también tenemos la roda de los pinchos de los cuales tenemos 4 pinchos diferentes todos los días tortilla normal siempre y tortilla rellena la tortilla rellena puede ser tanto vegetal como de carne, como de gambas bueno, hacemos de todo si nos piden pincho vegetal también valoramos que la gente nos pida ese tipo de pinchos y en un principio pues es todo casero lo hacemos todos nosotros pues tenemos croquetas, tenemos chichos tenemos montaditos de lomo tenemos queso de cabra tenemos de todo tipo de pinchos estamos aquí en el Café Bar Recreo uno de los barrios más antiguos de Ponferrada estamos en la calle Gómez Núñez ya sabéis, somos conocidos de toda la vida y espero que este año pasemos una buena semana santa con nuestra limonada y con nuestros regalos aquí en la zona centro de Ponferrada desde las 6 de la mañana ya empezamos con nuestros churros nuestros desayunos y bueno, funcionando como siempre más o menos pinchos, la tortilla, los callos con garbanzos típicos siempre de toda la vida yo ya llevo aquí 22 años, va a ser ahora entonces pues es como casi cuando empezando desde niño las limonadas que he probado por ahí hay buenas limonadas la mía no te voy a decir que sea de las mejores pero está muy 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 rica yo os animo a que vengáis a conocer la limonada a la gente que no la conozca todavía estamos aquí en el Café Bar Garibaldi La Paz Número 7 en Ponferrada y bueno, estamos aquí para dar un poco a conocer nuestro establecimiento es un establecimiento nuevo en la zona centro en el cual todo el año damos a mediodía pulpo de pincho y aparte de pulpo tenemos 5 clases de pincho variado tortilla, corazón relleno de chichos tosta de jamón con queso de cabra con almendras el flamenquín, burrito con carne o albóndiga con batatas fritas pero todos los días hay 8 clases de pincho variado nunca se pone el mismo pincho a mediodía, eso sí, el pulpo es a diario todos los días más otras 3-4 clases de pincho para el que no lo quisiera por la mañana te damos con el café todos los días a escoger 5 clases de pincho de dulce hay de dulce o de salado tenemos por ejemplo de salado tosta de jamón sándwich a la plancha tortilla de patata luego de dulce pues el bizcocho casero rosquilla casera, madalena, sobao al que es cliente nuestro que está invitado a degustar nuestra limonada casera y al que no nos conoce pues que venga y así ya nos va a conocer Soy José Manuel Fernández Álvarez el propietario del establecimiento El Almendro estamos situados en la avenida Valdés número 9 y esperamos tener una semana santa animada con pinchos y tapas típicas de la zona como son torrijas, oreja, pulpo y todo hecho de manera tradicional tenemos la patata a la importancia que es típica de aquí tenemos oreja, la gallega, pulpo al ajillo la torrija el bacalao tradicional con la patata de base a la importancia y después rebozado con sus salsas de productos bercianos como son el pimiento y el tomate las verduras y después pues bueno, tenemos en pinchos de barra para el servicio de vinoteca con todo tipo de variedad palomas, de ensaladillas, de empanadas de varios sabores porque se hace aquí la masa y todo tenemos servicio de restaurante y cafetería y entonces pues damos servicio durante todo el día desde las 9 de la mañana a 12 de la noche todos los días de la semana y puede disfrutar también de una terraza exterior en la avenida que hemos citado quedáis todos invitados de puertas abiertas en el restaurante de Almendro tanto para disfrutar de los amigos como de la familia en un plan acogedor de cafetería o restaurante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!